¿Qué es el desperdicio alimentario? ¿Qué es el desperdicio alimentario? De sensibilidad social y medioambiental y eso es bueno. Vamos a utilizar esa ola positiva de sensibilización para seguir entre todos. Y vosotros que os dedicáis especialmente a esto nos compartiréis las iniciativas para seguir sumando o restando para llegar a ese cero de objetivo. Así que bienvenidos, gracias y a compartir. Muy bien, buenos días a todas las personas que estáis aquí con nosotros acompañándonos en esta semana de impacto. Perdón, que no he presentado a Jordi. Jordi va a ser el moderador. Es director del área digital del medio de comunicación dedicado a temas de responsabilidad social y medioambiental que se llama Corresponsables. Gracias, Sofí. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana de impacto y con este tema tan relevante, tan importante dentro del impacto, precisamente. Y además contamos con la suerte. Hoy vamos a dedicar, como decía Sofí, el día a hablar sobre el impacto, sobre la sociedad, el impacto social. Y en esta primera mesa vamos a dedicar, sobre cómo reducir el desperdicio alimentario con el objetivo del desperdicio alimentario cero. Y además nos acompaña un panel de expertos que además tienen una gran experiencia a nivel personal y también a través de sus organizaciones. Entonces, ahora compartiremos con vosotros ideas, buenas prácticas, recursos, ejemplos, muchos ejemplos. Al final se trata de cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día. Espero que lo disfrutéis mucho y que os sirva para conectar con lo que os ha traído aquí hoy. Entonces, voy a presentarlos ya. Comienzo por la izquierda, por ejemplo. Tenemos a Jean-Baptiste Bucolt. ¿Bubo? Bubot. Se nota que no sé. Jean-Baptiste es Country Manager de Phoenix. Ahora nos explicará cada uno de ellos en qué consiste su organización, lo que están haciendo. Los presento brevemente para que comencemos ya con el diálogo. Tenemos a Nuria de Pedraza, que es directora de comunicación de AECOC. Hola, buenos días. Buenos días, Nuria. Tenemos también a Montserrat Ferrer, que es responsable de programas de inclusión social de CrowdRoy. Encantado, Montserrat. Igualmente, gracias. Buen día. Y tenemos a Mariona Ortiz, que es coordinadora de proyectos de PON Alimentari. Hola, Mariona. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Muy bien. Había pensado, si os parece, que comencemos explicando cada uno de vosotros acerca de vuestra organización, especialmente, brevemente, para quien todavía nos conozca. A Creuro ya la conoce todo el mundo, seguro, y seguramente a otras también. Pero para quien todavía nos conozca, si quieres podemos comenzar, Jean-Baptiste. Nos puedes explicar brevemente qué es Fénix y qué estáis haciendo en materia de lograr el objetivo del desperdicio alimentario cero. Gracias, Jordi. Bueno, pues, buenos días a todos. Pues, en Fénix, nosotros somos una empresa privada, primero. Primero, creo que esto es un punto diferencial. Somos una empresa de origen francés. Me habéis pillado la centolla. Y en Francia hay un estatuto especial de algunas empresas que se llaman empresas sociales y solidarias. Son empresas privadas que tienen, pues, capital privado, pero que se marcan un doble objetivo. Un objetivo económico, alcanzar un equilibrio y una rentabilidad como cualquier otra empresa. Y un objetivo social que ponen al mismo nivel que el objetivo económico. Es decir, que nuestro objetivo como empresa es conseguir un proyecto económico viable, cuya misión final es aportar nuestro grano de arena a un problema social. En el caso de Fénix, este problema es el desperdicio alimentario. Entonces, como empresa, lo que comercializamos son soluciones, tanto servicios, personas que ayudan a otras personas, como tecnológicas, para ayudar a las empresas a reducir su desperdicio y a revalorizar los alimentos que tienen, los excedentes de alimentos que tienen. Entonces, desde Fénix ayudamos tanto distribuidores alimentarios como fabricantes, principalmente, también restaurantes, restauración colectiva, en revalorizar el excedente alimentario que tienen. Lo hacemos con ellos de diferentes maneras. Les ayudamos a vender productos cuyas fechas de caducidad están por llegar lo más rápido posible para que no se vuelvan un residuo y cuando no pueden venderlo ellos mismos, les ayudamos a donar estos productos. Y tenemos una gran parte de nuestra actividad focalizada en la donación, en ayudar a estas empresas privadas, en trabajar mano a mano con entidades sociales y hacer que una mayor parte de su excedente alimentario, que lo tienen, y todas están trabajando a reducir este excedente, pero les cuesta reducirlo, y mientras lo tengan, mientras no hayamos llegado al desperdicio cero, pues hay una buena noticia, entre comillas, es que este excedente que tenemos algunos es una solución directa para otras personas que ellos no tienen suficientemente, y si conseguimos poner en relación los unos con los otros, pues a priori tenemos un problema que se vuelve parte de una solución, por lo menos a corto plazo. Entonces a esto nos dedicamos y lo hacemos como otros aquí, y sé que la Cruz Roja o Ponte Alimentari tienen parte de la misma actividad. Nuestra especificidad es que lo hacemos como empresa privada y buscamos una rentabilidad económica al hacerlo. Nuria. Hola, buenos días, pues yo soy Nuria de Pedraza, represento a ECOC. A ECOC es una asociación empresarial, integramos a 32.000 compañías de todos los eslabones de la cadena de valor, desde el sector primario a la industria, la distribución y todos los operadores intermedios. Nosotros, si estoy hoy aquí, es porque estamos liderando un proyecto que se puso en marcha en 2012, es un proyecto que se llama La alimentación no tiene desperdicio, y que lo que intenta es ayudar a las empresas del gran consumo, a las empresas del sector agroalimentario, primero a trabajar en la prevención del desperdicio, porque es muy importante primero prevenir, y luego, como decía Jean-Baptiste también, buscar alternativas siempre para tratar de revalorizar esos productos, siempre hacer algo útil. Primero trabajamos en la prevención del desperdicio, y luego siempre en buscar alternativas para tratar de evitar que un producto alimenticio acabe constituyendo un residuo, que desde luego es lo menos interesante. Y la verdad es que nosotros cuando empezamos a trabajar, lo decía antes Sofí, es un tema que ahora se habla muchísimo, el tema del desperdicio alimentario, nosotros cuando empezamos en 2012 no había ni la sensibilización ni la preocupación que hay hoy en día por este tema, con lo cual nuestro proyecto fue pionero, pero además no solo a nivel nacional, fue pionero en Europa, porque fue un proyecto totalmente voluntario, las empresas dieron ese paso de manera voluntaria, viendo que esto era un problema que había que abordar desde la colaboración, y la verdad es que justo mañana tenemos además nuestro punto de encuentro contra el desperdicio alimentario, en que celebramos ya 10 años de lucha totalmente proactiva por parte de las compañías y desde ese modelo de colaboración. Gracias, Nuria. Montse, Montserrat. Buenos días. Bueno, Cruz Roja la conocéis, presenciada en 190 países, una entidad internacional, pero me centraré más en lo que hacemos aquí, si os parece, porque Cruz Roja es verdad que hace muchas cosas, estamos presentes en muchas cosas, pero en el tema del desperdicio estamos apostando por ello, porque nos parece que hay muchísimas personas a las que atendemos de manera real desde hace mucho tiempo, desde el año 2019, a partir del tema de pandemia, antes también, pero a partir de la pandemia todavía más, muchísimas más familias están quedando afectadas, y nos parece que es un problema que va relacionado, es decir, porque hemos de tirar cosas cuando las necesitan otras personas. Entonces, lo que hacemos sobre todo en este ámbito es alianzas con entidades, con empresas, con diferentes sectores y a través de nuestros centros de distribución, aquí en Cataluña 110 espacios que les llamamos centros de distribución de alimentos repartidos en todo el territorio, poder hacer llegar todas estas donaciones, todas estas recogidas, todas estas iniciativas, a todas estas personas que lo pueden necesitar y que se puede aprovechar. Entonces, la parte que coordino en Cruz Roja son todos estos centros de distribución a nivel de Cataluña, poder ir recogiendo recursos, equiparlos para poder tenerlos y poder mantenerlos y poder hacer una distribución correcta. Gracias, Monse. Mariona. Bueno, nosotros somos una organización pequeñita, es una fundación que se llama Bank de Recursos, y, bueno, somos pequeñitos, pero el año pasado cumplimos 25 años, o sea que también somos grandes de edad, y entonces lo que hemos estado haciendo desde hace muchos años es un proyecto que se llama Ponsolidari, que lo que hacíamos era concienciar sobre el uso responsable de los recursos y del consumo, y lo que hacíamos a través del Ponsolidari es reaprovechar y dar a entidades sociales equipos informáticos, mobiliario, todo tipo de equipamientos que las empresas y a veces administración pública cambiaban, pero que estaban en buen estado, se podían aprovechar y tenían una segunda vida. A partir del Ponsolidari, y hace también bastantes años, en 2015, dijimos, bueno, ¿qué está pasando con los alimentos? Que se tiran tantos alimentos, ¿no? También hay que darles una segunda vida y hay que aprovecharlos. Y entonces nos planteamos el Ponsolidari, que es el proyecto que tenemos en colaboración con Veritas. A través del Ponsolidari, bueno, lo primero que hicimos también es pensar, claro, alimentos, ojo, que puede haber intoxicaciones, o sea que es un producto más delicado que lo que son los materiales, los bienes materiales. Y entonces hicimos un protocolo de seguridad alimentaria con la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, y nos aseguramos de que las entidades con las que colaboramos y a las que derivamos los alimentos, pues que cumplan el protocolo este de seguridad alimentaria. Y entonces también, como decía antes Nuria, cuando empezamos no había la sensibilización que hay ahora sobre el problema del despilfarro alimentario, porque es un tema que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo a través de que se aprobó una ley en el Parlamento catalán en el 2020, ahora se está hablando en Madrid, también hay un proyecto de ley, bueno, la Unión Europea también lo ha puesto encima de la mesa. Entonces, también lo que empezamos es que hacíamos un convenio de colaboración con las entidades que reciben alimentos, para que se responsabilizaran de lo que era la recogida, el transporte, la conservación y la entrega, respetando las condiciones de seguridad alimentaria, y con las empresas también un convenio de colaboración, conforme se comprometían a dar los alimentos hasta que los dan, que estén en buen estado, o sea, justo antes de la fecha de caducidad, o sea, que no estén caducados, que se hayan conservado siguiendo la caída del frío y tal, pero bueno, se quedaban un poco tranquilas, era como para tranquilizar, y que cada uno asuma las responsabilidades que le corresponden. Entonces, bueno, con este proyecto ahora ya llevamos bastantes años, el año pasado recogimos más de 690 toneladas de alimentos, que fueron a parar 53 entidades, también de todo Cataluña, y bueno, hemos ido creciendo, en parte, pues gracias a la colaboración de empresas como Veritas, pues que han creído en el proyecto y que dan todos los excedentes de las tiendas, los productos que no pueden vender. Y bueno, luego, gracias. Gracias, Mariona. Bueno, mientras os escuchaba, estaba pensando en qué buen panel de expertos que tenemos, porque está representado el ámbito privado y el ámbito del tercer sector. Luego hablaremos también, más adelante, de la importancia de las alianzas, que precisamente Montse ha hablado de ello, de las alianzas, brevemente. Luego profundizaremos y quiero aprovechar también para animaros a que si escucháis alguna reflexión que os guste, la compartáis en redes sociales, que eso ayudará a dar voz a todo lo que estamos hablando aquí y cualquier reflexión que tengáis. Podéis mencionar a Eco Veritas, podéis utilizar el hashtag Semana de Impacto y eso hará que esto llegue a mucha más gente con el valor que tiene. Vamos con la siguiente pregunta. Quería preguntaros, vamos a comenzar por ti, Montse, por ejemplo, por qué es importante, seguramente ya habéis hablado un poco de ello, pero vamos a profundizar, por qué es importante para vosotros, para Creu Roja, trabajar en el tema del desperdicio alimentario cero y cómo se conecta, cómo se alinea con vuestra estrategia y valores de vuestra organización. Luego lo preguntaremos también al resto de los expertos. Mira, es importante porque es un hecho, o sea, nunca es suficiente. Nosotros como Creu Roja somos auxiliares de los poderes públicos, está en nuestros estatutos y, por tanto, hemos de estar al lado de la administración, pero también al lado de las personas que necesitan esta ayuda. Y muchas veces lo que la administración puede conseguir, lo que tú tienes como entidad, no es suficiente para llegar a todo lo que se necesita. Entonces, para nosotros es muy importante, como dirían nuestras abuelas, por qué no podemos aprovechar, por qué no de un pan duro podemos hacer unas torrijas. O sea, hemos de tirar realmente todo este excedente, es que es como muy incongruente. Entonces, es importante el poderlo reutilizar, el poderle dar una segunda vía. Estamos hablando de alimentos, pero también es muy importante con otro tipo de productos. Es muy importante el poder utilizarlos, el poder darlos siempre de manera digna, siempre de manera ordenada y siempre con un respeto hacia la persona también que los recibe. Y esto a nosotros nos ayuda. Tenemos todo el proyecto de la Unión Europea de Excedentes, que ahora finaliza y veremos qué es lo que pasa a nivel europeo con esta ayuda. Tenemos muchas alianzas y tenemos tarjetas de alimentación para que las familias puedan ir a comprar de manera libre y escoger lo que ellos quieren poner en su mesa, que también es un derecho que tienen todas las personas, de no tener que comer cada día pollo porque es lo que tenemos de excedente, sino poder escoger qué es lo que necesitan comer o qué les gusta comer. Esto también es una parte de dignificar y de ayudar a que las personas salgan de su rutina, de decir, solo tengo esto, solo hago esto y tal. Y luego, aparte, es un complemento indispensable para ayudar a estas familias. Si una persona no tiene que comprar naranjas porque las puede recibir de manera gratuita, este dinero lo puede aprovechar para comprar otra cosa que sí que le necesita o para los libros para empezar el colegio o los niños. Yo es verdad que siempre os hablaré de la parte más de la sensibilidad que tenemos con el contacto con los usuarios, pero es que los vemos cada día, tenemos contacto con todas estas familias cada día y recogemos también sus necesidades, porque no siempre las llegamos a cubrir, pero siempre se intenta el poder dar la mejor cobertura y el poder llegar a que estas personas puedan tener una normalización. Veremos dónde está el tema normalizado, porque decir normal o estándar es complicado, pero sí que las familias puedan llegar o las personas puedan llegar a tener una vida lo más equilibrada, y lo vamos a dejar así posible, en este momento. En este momento que además empieza otra vez un run-run de que vamos a empezar a tener muchas necesidades, que van a quedar muchas necesidades básicas descubiertas y hay que apostar por ello. O sea, hemos de poder conseguir la estabilización de la sociedad también un poco. Gracias, Monse. Nuria, no sé si quieres seguir tú. Pues sí, nuestras empresas tienen tres buenas razones para luchar contra el desperdicio. La primera es económica, porque después de un desperdicio alimentario hay una pérdida económica que nadie se puede permitir en un momento como este, pero no es la más importante. Las otras dos son razones de carácter social, porque el desperdicio tiene un impacto social, como ya se ha comentado, y el tercero es el medioambiental. El eje social es muy importante para nosotros, también justamente en el proyecto la alimentación no tiene desperdicio. Ayudamos a las empresas a redistribuir todos esos alimentos que pueden ser útiles para que puedan ser aprovechados, especialmente en un contexto en que realmente, lamentablemente, hay gente que no tiene acceso a un bien tan básico como es la alimentación. Y para nosotros será muy importante dos cosas que ya han sido mencionadas. Una es garantizar la seguridad alimentaria hasta el final de la donación, que eso es fundamental. Y la otra es también garantizar la dignidad de las personas. En ese sentido, nosotros desde ICOC lo que hicimos, hemos puesto en marcha un programa totalmente gratuito de asesoramiento a los voluntarios de todos los bancos de alimentos y todas las organizaciones sociales en materia de manipulación de alimentos y de seguridad alimentaria, para garantizar que ese producto, una vez que sale de las tiendas, de las instalaciones, de los comercios, se manipula, se transporta y se trata adecuadamente con las mismas garantías que si estuviera en un punto de venta. Porque de ninguna manera queremos crear ciudadanos de primera y de segunda categoría. Eso para nosotros siempre ha sido un elemento fundamental. Creemos que la persona que recibe el producto de una donación tiene que hacerlo en las mismas garantías, por supuesto, de calidad, de seguridad, que el que compra en un establecimiento. Ese tema para nosotros será importante y por eso lo hemos trabajado de esa manera. Y el tercer tema es el impacto medioambiental. Yo cuando empecé a hablar de este tema de desperdicio me centraba mucho en que me parecía una incongruencia y me lo sigue pareciendo que en un mundo en que todavía hay gente que pasa hambre, y no solo en un mundo, aquí en nuestro país hay gente que lamentablemente tiene una situación compleja, pues que tiremos alimentos me parece una auténtica aberración. Pero me di cuenta que también hay gente que percibe mejor este mensaje y se implica más si piensa también en el daño medioambiental que hacemos al planeta cada vez que desperdiciamos. Y ahí hay un dato que da la FAO y que a mí la primera vez que lo oí me impresionó, que dice que si el desperdicio alimentario fuera un país sería el tercero que más gases de efecto hipernadero provocaría solo por detrás de China y de Estados Unidos. Entonces, la tercera razón para luchar contra el desperdicio, desde mi punto de vista, sinceramente, no la más importante, pero también otra, lógicamente, pues es cuidar el planeta, porque cada vez que generamos desperdicio estamos impactando negativamente en un planeta que está falto de recursos y que tenemos que cuidar porque solo tenemos uno. Con lo cual, en ese sentido, para nosotros eran las tres razones y sobre todo la fundamental y la prioritaria es que si hay algo que caracteriza, yo creo, a las empresas del sector agroalimentario y del gran consumo en general es que son empresas responsables y comprometidas con la economía y la sociedad. Y por eso una causa como esta la tenían que liderar, como están haciendo de manera proactiva, desde hace diez años ya. Sí. Bueno, nosotros como organización, uno de nuestros objetivos es la redistribución más justa de los recursos. O sea, que esto lo que decía con el puente solidario es con los equipos y tal y con la alimentación también. Bien. Pero bueno, me gustaría decir una cosa que no sé si responde exactamente a tu pregunta. O sea, para nosotros la preocupación es esta y luego es una preocupación medioambiental, como decía Nuria también, porque somos una organización de medioambiente de consumo responsable, es decir, si es responsable es de que tenemos un impacto cuando consumimos y con los alimentos, como decía ella, los datos estos de la FAO son bastante graves, digamos, porque los mismos datos, en el mismo informe, que ya tiene unos años, pero bueno, son los que de momento tenemos, se dice que se desperdicia un tercio de lo que se produce a nivel mundial para consumo humano, se desperdicia. O sea, es una barbaridad. Entonces, bueno, son estos dos objetivos como fundación medioambiental y esta redistribución más justa de la riqueza. Pero lo que quería decir, si me dejas, es que a nosotros nos gusta hablar, un poco en sintonía con lo que decía Montserrat, de que una cosa es el desperdicio alimentario, que deberíamos, es una cosa de responsabilidad compartida social, porque tiene este impacto social, ambiental y económico, o sea, que no tiene sentido y que no estamos cargando el planeta, todos lo sabemos, entonces es como una irresponsabilidad. Y otra cosa es la pobreza, que también se tiene que abordar, ¿no? Pero que a mí me gusta siempre decirlo, porque no es que los pobres se tengan que comer el desperdicio, ¿no? O sea, lo que desperdiciamos, aunque sea bueno, evidentemente estamos hablando de cosas saludables, pero digamos que todo el mundo tendría que tener la posibilidad de escoger lo que quiere comer culturalmente, por gusto, o sea, entonces siempre decimos que la gente no quiere alimentos, nadie quiere que le den alimentos, quieren trabajo. La gente quiere trabajar y quiere poder ganarse la vida y vivir conforme a sus necesidades. Entonces, por eso intentamos siempre separarlo, porque si no parece que ya justificas cómo esto se aprovecha, bueno, ya. Pero es que en realidad la gente deberíamos dar más ayudas para la pobreza y para que toda la gente pueda vivir dignamente, todo el mundo, y el desperdicio tendríamos también que reducirlo y que no producirlo ya, ¿no? Gracias, Mariona. Jean-Baptiste. Pues nosotros, la prioridad para nosotros es, bueno, tenemos dos, digamos, y una primera prioridad es demostrar que podemos ser una empresa privada respondiendo a los mismos objetivos que cualquier otra, con una finalidad social. Esto para nosotros ya es una misión y una batalla de cada día, y no es fácil. Y esto compartimos entre otras empresas con Veritas, porque formamos parte del mismo grupo que se llama B Corp, es un label de empresas cuya finalidad es doble, económica y social. Y entonces, esto en sí ya para nosotros es una batalla. Y para demostrarlo lo hacemos aportando soluciones para intentar arreglar a nuestra escala el problema del desperdicio alimentario. Escuchamos mucho las entidades sociales, que son las que saben la necesidad de las personas, que saben también aportar esta ayuda de una forma digna. Esto no es lo nuestro, no es a lo que nos dedicamos. Lo que nosotros miramos es, somos una empresa privada, tenemos cierta capacidad de hacer negocio con otras empresas privadas, y les podemos ayudar a hacer las cosas bien, de manera que ayudemos al final de la cadena a familias que lo necesitan, a través, no reemplazando, sino a través de entidades sociales que lo saben hacer mucho mejor que cualquiera. Entonces, nosotros este problema del desperdicio alimentario lo miramos, es un hecho, está aquí. Para mí es muy, es problemático hablar de desperdicio cero. Incluso para mí puede ser un poco grave, porque nos mantiene en la ilusión de que podemos llegar a no desperdiciar nada. La realidad es que el desperdicio es un problema sistémico. Nadie, en ninguna empresa, a nadie le hace gracia coger una basura y llevarla, a nadie le hace gracia tirar nada. Lo que pasa es que nuestro sistema de sociedad genera residuos, productos perfectos que se quedan ahí, y especialmente en la alimentación, porque hay la fecha de caucidad, y claro, cuando llega la fecha de caucidad, este producto ya no vale. A veces sí vale, por cierto, pero bueno, legalmente ya no se puede hacer nada con este. Y entonces, este problema sistémico creo que no hay que obviarlo, hay que mirarlo en los ojos. Nuestra sociedad, todos juntos generamos estos residuos. Me gustaría pensar que podríamos llegar a un desperdicio cero. La realidad es que, por lo menos, excedente cero, pues no llegará, por lo menos no en los próximos años. Tendríamos que cambiar profundamente nuestra sociedad para que llegara profundamente. Significa una revolución total y no va a llegar en dos o tres años. Con lo cual, mientras tanto, ya que hay ese excedente, hagamos todo para que se dirija a donde hace falta, en la mejor manera posible, confiando en actores que lo hacen perfectamente. Entonces, para nosotros lo vemos así, este problema. Ya que hay este problema y nos gustaría a todos que no existiera, pues por lo menos hacer algo con esto, siempre pensando que la mejor solución sería la prevención, obviamente. Pero en un corto plazo va a ser complicado llegar a cero excedente. Gracias, Jean-Baptiste. Me han gustado mucho las apreciaciones que habéis hecho. Por un lado, la reflexión esta final que has hecho, la digo con otras palabras, seguramente me podrías corregir. Pero a veces pensamos que cuando hablamos de desperdicio alimentario cero, pues a lo mejor está el espejismo de que puede ser cero. Y a lo mejor a veces también hay que consumir menos o consumir lo que es necesario. No es exactamente lo que tú has dicho, pero continuando y complementando. Me ha gustado también muy bien cómo habéis conectado la importancia de este objetivo con otros objetivos responsables, como erradicar la pobreza, minimizarla, muy importante la reflexión que habéis hecho, y cómo se conecta también con objetivos de la empresa más tradicionales, que también los hay, obviamente, como es la sostenibilidad económica, el rendimiento económico, que también lo tienen las ONGs del tercer sector, ser sostenibles. Y cómo se están hibridando los modelos ONG con el modelo empresarial un poco, con las empresas Bicorp y las empresas con propósito. Y por último, me ha gustado mucho esa mención a las abuelas y a los abuelos. Ostras, seguramente serían también excelentes ponentes. Ellos sabían mejor que nadie cómo aprovechar cada cosa y qué bueno que haya surgido ese reconocimiento a ellos y qué bien. Bueno, os quería preguntar ahora cuál consideráis, hemos hablado un poco de ello, pero para profundizar un poco más, cuál consideráis, comenzaremos contigo, Jean-Baptiste, qué es la situación y principales retos de futuro que tenemos, si quieres, en nuestro territorio, o si quieres, a nivel más global, en materia de la reducción del desperdicio alimentario. Me haces hablar mucho. Yo creo que uno de los retos actualmente es la medición, es saber de lo que estamos hablando. Yo observo, porque desde mi puesto tengo que hablar con muchas empresas. Yo soy comercial, la ventaja que tengo es que comercializo una solución que aporta algo positivo para la sociedad, pero no dejo de ser un comercial, abro muchas puertas y hablo con mucha gente. Y pues me doy cuenta que uno de los problemas que tenemos es poner una definición clara con las palabras. Además, soy francés, o sea, si tengo que asimilar un vocabulario que no es mío, entonces, excedente, que es merma, que es rotura, que es desperdicio, que es desfilfarro, que es… Y cuando hablo con las empresas me doy cuenta que cada uno tiene una definición propia de buena fe. Quiero decir que cada uno tiene su vocabulario propio en sus empresas y no hablamos el mismo idioma. Entonces, yo creo que uno de los retos es ya alinearnos en unas definiciones claras, primero, y luego, enseguida, después, medir. Ya que todos estamos de acuerdo que el excedente es esto, pues, cuánto excedente genero cada día, cada semana, cada mes, cada año en mis tiendas o en mis puntos de producción, en mis centros logísticos. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué estado está? ¿A partir de qué momento considero que es un excedente? Es decir, en una empresa un excedente es algo que no he podido vender a través de mis canales de venta tradicionales en el momento adecuado, digamos. Podría ser una primera definición. Pues, ¿qué hago con esto? Si no hago nada, por definición, tiene una fecha de caducidad, pues, se va a perder. Entonces, tengo poquito tiempo para decidir. Y el excedente aún no es un residuo. Algo se puede hacer. Entonces, yo observo que, desgraciadamente, cada uno lo llama de una manera, lo mide de una manera y intentamos agrupar todos estos datos porque Europa nos lo pide o porque nos lo hemos fijado como objetivo. Pero muchas veces es fácil. De hecho, yo hago una prueba. Si preguntáis, incluso os podéis hacer vosotros mismos la pregunta, ¿tiráis en casa? Sí o no. ¿Tiráis comida en casa? Sí o no. La realidad es que entre el campo y el plato, donde más se tira comida es en el plato, es decir, en los hogares. Y si yo me hago la pregunta, ¿tiero? Yo cuando empecé a trabajar en Fénix, ¿tiramos en casa comida? No, hombre, claro que no. La realidad, si te pones a mirar concretamente, es fácil autoengañarnos que no tiramos, pero la realidad es que tiramos. Y esto me pasa a mí en mi hogar, le pasa a una empresa que fabrica, le pasa a una empresa que distribuye. Pero cada una de las personas no queremos reconocer esto. Con lo cual, una empresa tiene tendencia, una empresa, una organización, una unidad familiar, tenemos tendencia a autoengañarnos y a minimizar el problema. Pero la realidad es que existe y si lo comparamos, estamos manejando datos en las empresas de distribución, por ejemplo, más o menos entre un 0,75% y un 2-3%, he visto hasta 4% declarado por las empresas, 4% de su volumen de facturación anual se desperdicia cada año. La empresa que menos declara desperdicio, 0,75%. El porcentaje parece pequeño, pero claro, hay que comparar esto con el volumen de facturación. El líder de la distribución en este país factura 24.000 millones de euros. Si le aplicamos 1% de desperdicio, pues son 240 millones de euros de valor de mercancía que se desperdicia. Y luego hacemos otro ejercicio, miramos cuánto declaran que están donando cada año. Y normalmente cuando comparamos una cosa y la otra, pues están donando una ínfima parte de todo lo que tienen de excedente. Entonces, este juego de magnitud es muy importante, creo, porque claro, hay una tendencia natural de las empresas en comunicar sobre lo que hacen bien y es normal y es perfecto. Lo que pasa es que cuando haces algo bien que representa 1% del problema global, significa que hay 99% que no estás haciendo nada. Y está muy bien que hayas empezado por 1%, pero a lo mejor hay que llegar un poco a más. Y claro, todos estos datos de momento están un poco en el aire. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo desde hace 10 años en España para medir, pero no hay un sistema de medición único y no hay tampoco una ley que obligue a todos los actores de la cadena de valor de la industria a medir de la misma manera, a compartir esta medición y a mirarse un poco en el espejo cada año midiendo el camino recorrido. Yo creo que si hay una cosa por donde podríamos empezar, es por ahí. Gracias, Jean-Baptiste. ¿Nuria? Casi por alusiones a las empresas. No, la primera parte es totalmente coincidente. Yo creo que el principal desafío, y eso lo decimos siempre en ICO, que es primero definir, que lo ha comentado muy bien Jean-Baptiste, y después medir. Nosotros estamos convencidos de que no se puede mejorar lo que no se mide. Por tanto, el primer ejercicio que nosotros hemos invitado a hacer a las empresas, ya a través del comité que tenemos de trabajo, es primero analizar todos sus procesos, a ver qué parte del total que podrían comercializar no se comercializa, por qué razones no se comercializa, y luego qué porcentaje de ese total tiene un uso, bien redistribución o una revalorización de otro tipo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en 2012, el grupo que nosotros analizamos, que está en la gran distribución de este país, representamos más o menos el 80% de la cuota de mercado, está representado en ese grupo de trabajo, esas empresas desperdiciaban en torno al 1,78% del total comercializado en 2012. Ese era el dato de partida que nosotros manejábamos. A fecha de hoy, sí puedo decir que coincide casi con el valor que tú comentabas, casi con el mejor, el 0,9 aproximadamente, es lo que nos indica ese grupo de trabajo que nosotros tenemos, en que está toda la gran distribución, es el 0,9% del total no comercializado en el que en este momento no se está aprovechando y que tenemos que seguir buscando alternativas e implantando medidas para poder hacer un buen uso también de esa cantidad de comida. Es verdad que lo decíais también y coincido plenamente, llegar al 0 nos parece imposible. De hecho, nosotros estamos en un 0,9% y le dices a las empresas, bueno, tenemos indicadores de mejora, pero ¿cuánto más somos capaces de mejorar? Porque entran muchos imponderables, es decir, por una gestión, a todo el mundo le interesa hacer una gestión súper eficaz porque, lo que decía, nadie le interesa tirar comida, entre otras cosas, es porque pierdes dinero, con lo cual a todos nos conviene desperdicio, 0, absolutamente, y luego ya buscaremos alternativas, que estoy totalmente de acuerdo, para erradicar la pobreza, porque la manera de erradicar la pobreza no puede ser a través de la donación, hay que implementar otro tipo de medidas, lógicamente, ¿no? Pero vemos que llegar al 0 en estos momentos es imposible. Yo creo, en un escenario temporal razonable, yo creo que no es factible. ¿Por qué? Porque entran muchos imponderables. Tú pones un producto en el punto de venta, no sabes si ese día las condiciones meteorológicas hacen que el consumidor no acuda, lanzas una promoción y no sabes cómo te responde el consumidor, pero, afortunadamente, se están tomando muchas medidas que están dando resultados, ¿no? Saldar producto con fecha cercana a la fecha de consumo preferente es algo que cada vez más empresas hacen y está funcionando. La redistribución cada vez está funcionando mejor, gracias a alianzas y a proyectos como los que hoy tenemos aquí representados, y me parece muy importante, pero es verdad que la redistribución no es nada fácil. La redistribución, por mucho que las empresas, decías Jean-Baptiste, dan poco, yo creo que buenamente dan todo lo que realmente les resulta posible, pero no siempre es fácil. En muchos casos se depende de voluntarios, muchas organizaciones, y entonces eso juega en contra, ¿no? De manera que proyectos como los que vosotros estáis impulsando, sin duda, contribuyen mucho a mejorar, a captar cada vez más alimento, a redistribuirlo más y mejor, pero tenemos que ser conscientes también de que si no se dona todo, no es por falta de voluntad de las empresas, que yo creo que es total, sino a veces también por falta de recursos, ¿no? Eso sería un poco… Gracias, Nuria. Montse, si quieres… Siguiendo con lo que comentaba Ana, el gran problema que tenemos ahora mismo es la distribución de todos estos excedentes, de todas estas donaciones, que puedan llegar realmente a todos los puntos donde se necesitan, ¿no? Es muy fácil hacernos una idea y pensar Barcelona, una gran ciudad, cómo distribuimos, ¿no? Pero el territorio, el territorio es muy grande y también se ha de distribuir en estas partes del territorio que no están cerca de una gran urbe, ¿no? Entonces, todo el tema del transporte de todos estos alimentos de manera legal, de manera sanitariamente correcta, para que lleguen a los puntos de distribución, teniendo en cuenta que muchas veces las fechas de caducidad o de producto preferente son muy cortas, es un agravio comparativo con todas estas personas que viven más lejos de los grandes puntos donde la distribución o donde podemos llegar de manera mucho más rápida, ¿no? Es uno de nuestros retos, precisamente este, ¿no? El poder buscar fórmulas para poder distribuir de manera más coherente todos estos excedentes o todas estas donaciones, ¿no? Creo Roja, aquí en Cataluña, creó el centro humanitario que tenemos en San Martín de Tous, que es un centro grande de distribución que distribuye tanto ayuda internacional con el modelo de cooperación internacional como ayuda en Cataluña. Se ha dotado de grandes congeladores, se ha dotado de grandes neveras y tenemos la red de vehículos que lo llevan por toda Cataluña nuestros 110 puntos de distribución, ¿no? Esto como primera parte así de solución rápida, pero hay que continuar avanzando. Y hay que buscar también medidas más locales en pequeñas poblaciones. Mirad, en San Manat, porque estamos hablando de empresas todo el rato que tienen excedentes, pero no nos olvidemos de grandes cadenas hoteleras que tienen producto ya trabajado, ya cocinado en perfecto estado, que no ha salido a los lineales de comedores y que todo este excedente también queda y es una manera de poder también ayudar a las familias que ya no necesitan tampoco cocinar, que no necesitan usar energía para poderlas cocinar, pero que es producto evidentemente muy bueno y que se puede consumir y se debe de aprovechar, ¿no? En San Manat, con una empresa local, hemos llegado a un acuerdo con una bici eléctrica para todo el tema también más ecológico, más de sostenibilidad del medioambiente, se recoge cada día los excedentes del comedor de la empresa que no han salido al lineal y se reparten entre familias o personas mayores de la población que necesitan este tipo de ayuda, a través de un app, además, que ellos piden si lo necesitan y tal. Y entonces juntamos todo lo que es nuevas tecnologías, entonces una prueba piloto pequeñita que la estamos haciendo en San Manat, pero que nos ayuda también con los temas más locales o con las poblaciones más pequeñas donde es más difícil llegar grandes ayudas o hacer grandes cosas, con lo cual las alianzas grandes son perfectas, pero no nos olvidemos de las pequeñas alianzas con poblaciones o con tiendas mucho más de proximidad, mucho más de territorio, más pequeñito, porque siempre pensamos en grandes urbes o en grandes concentraciones de población, pero la gendars Pirineus, por ejemplo, o la gente de Tortosa, de la zona interior de Tarragona, por poner un ejemplo, también tenemos personas que lo necesitan y que lo podrían aprovechar. Con lo cual, también el ampliar el campo y el buscar soluciones grandes, que sí, que las necesitamos, pero también soluciones de territorio y de proximidad, también es un reto que tenemos y que nos debemos de poner a trabajar y que ahí la suma de todas las cabezas pensantes y de toda la gente que ejecuta en territorio, es súper importante el poder trabajar de manera conjunta. Gracias, Montse. Mariona. Sí, yo quería retomar un poco el tema de los datos que decía Jean-Baptiste, porque los que decíamos antes ya tienen unos años, eran de la FAO, pero la semana pasada hay una ONG que se llama Feedback Europe, que la semana pasada sacó un informe, un poco haciendo las estimaciones del derroche alimentario que había en Europa. Y, bueno, el informe se llama No Time to Waste y dice que Europa tira más alimentos de los que importa. Entonces, sus cálculos eran 153 millones de toneladas al año, es lo que se tira, y se importan 138 millones de toneladas. O sea, se tira más de lo que se importa, que no tiene mucho sentido. O sea, antes de importar había que aprovechar lo que se produce. Lo digo porque el tema de la redistribución y aprovechamiento está muy bien, nosotros lo hacemos, pero lo prioritario sería prevenir. Entonces, yo creo que las empresas, hay empresas que tienen muy buena voluntad y que están muy dispuestas al cambio, y hay empresas de economía social y solidaria, como decía Jean-Baptiste, está muy bien, pero mientras no haya una ley que les obligue a medir, no miden, o muchas no miden. Y entonces, bueno, retomo lo que decía Jean-Baptiste, la medición aquí en Cataluña en el 2020 se aprobó una ley que obligaba a las empresas a medir todo lo que tiran cada año y había unas definiciones claras de qué es, qué se considera derroche alimentario. Bueno, en Madrid ahora, ahora estoy diciendo publicidad porque mañana es el día mundial de la sensibilización sobre el despilfarro alimentario, justo mañana, 29 de septiembre. Y, bueno, en Madrid ahora hay un proyecto de ley, o sea, hubo un anteproyecto, ahora hay el proyecto de ley y ahora va a entrar al Congreso y este proyecto de ley no exige ni los mínimos, o sea, no exige a las empresas ni que midan cuánto desperdician al año, que sería lo mínimo exigible, porque no te puedes marcar objetivos si no sabes qué estás tirando cada año. Entonces, bueno, nosotras, bueno, desde muchos ámbitos de toda España, hay bastantes organizaciones, el gobierno aquí también, porque la ley que se aprobó aquí iba mucho más adelante, digamos, están intentando hacer presión para que la ley que se apruebe en el Congreso sea un poco más ambiciosa, porque Europa nos está pidiendo datos de cuánto se tira a nivel español y como esto tiene un impacto ambiental, como decíamos antes, en CO2 y un impacto social, pues cómo lo vamos a reducir y hay un objetivo de reducirlo a la mitad en el 2030, pero la realidad es que si no se mide, si esto no se exige por ley, será muy difícil que se cumpla. Bueno, entonces estamos hablando de una medición a lo largo de toda la cadena, desde productores a distribuidores a consumidores y, bueno, nosotros mañana nos vamos a Madrid a las puertas del Congreso y hemos hecho reuniones con los grupos parlamentarios que al final son los que tienen que aprobarla y hacer presión, ¿no? Pero, bueno, os invito a todos que hay un hashtag que es ley sin desperdicio, todo junto, y se puede firmar porque estamos recogiendo firmas también. El caso es que si se aprueba una ley tan poco ambiciosa es difícil avanzar, ¿no? Entonces, bueno, he aprovechado. Solamente una cosa, Mariona, la ley nacional sí obliga a las empresas a tener una estrategia. Cada empresa tiene que tener un plan para combatir el desperdicio alimentario. Tiene que tener un plan, pero no está obligada a medir. Y sí que hay unos indicadores, de acuerdo a la información que nosotros manejamos. La catalana, sí. No, y la nacional también. No, no, la propuesta que hay ahora son recomendaciones y sí que hay la obligación de tener un plan, pero no se exige en ningún sitio, se puede dejar de medir si, o sea, hay la excepción de que no se puede, si es difícil, si hay una justificación, lo deja al aire. Yo tengo, bueno, está colgado todo en internet, si queréis. No, no, si nosotros hemos participado activamente en todas las rondas de consultas y hemos pasado nuestras observaciones, estamos en estrecho, hemos participado tanto en la ley en Cataluña, en todas las consultas públicas, que la conocemos muy bien, como a nivel nacional, que en principio entrará en vigor a principios del año que viene, en 2023, pero sí que tal como está establecido, obliga a las empresas, incluso a las pequeñas, que lo pueden hacer a través de sus gremios y demás, a tener una estrategia de lucha contra el desperdicio y tienen que tener indicadores, porque es que además lo exige Europa. Esto es la ley catalana que está aprobada y que ahora tenía que salir el reglamento, esto estaba así. Entonces, ahora, en el anteproyecto de ley, también lo decía, en la española, y en el proyecto saltaron muchas obligaciones, que es lo que nosotros estamos reclamando, porque alucinamos bastante. Y, bueno, si os miráis el proyecto, que es lo que está ahora propuesto en el Congreso, estamos a tiempo de que haya enmiendas y que cada grupo presente lo que le parezca para que se apruebe una ley un poco ambiciosa de acuerdo con los objetivos que marca Europa. Porque si no, pasará esto, que al final es difícil marcar objetivos e ir todos a la una, porque habrá empresas que lo hagan, porque ya lo han empezado a hacer, pues mira, en el 2010 decías que empezasteis. En el 2012. Pues en el 2012, pero habrá empresas que no. Bueno, en todo caso, genial. No sé si querías decir algo, Joan Batista. ¿Puedo? Sí. A ver, especialmente. Por eso creo que es importante que tengamos todos en mente que es un problema sistémico. Significa que no es fácil de arreglar y no es que haya un actor de la cadena que pueda, pues si tú te pones a hacer bien tu trabajo, irá todo mejor. Es mucho más complejo. Concretamente, yo si me pongo del lado de las empresas, si miramos los tres últimos años, somos una empresa de distribución de alimentos. Son tontos los retos que tienen que asumir cada tres, seis meses, que parece, desde cierto punto de vista, increíble que todavía estén vivas estas empresas. Entre el COVID, ahora la inflación, los costes de energía. Una empresa de distribución, normalmente, cuando se gana la vida, gana unos puntos porcentuales de margen al final del año. Es decir, que si se le descuadra su ecuación económica, puede ir muy rápido y pasar de números verdes a números rojos. Y cuando viene una ley, es lógico, sobre todo esta ley, que yo leí el anteproyecto, el proyecto, también vi lo que había desaparecido entre el anteproyecto y el proyecto. Pero cuando viene una ley, claro, si viene una ley coercitiva, que es bastante el espíritu de esta ley, básicamente viene con obligaciones hacia las empresas. Y las empresas, pues, es otra ola que les viene después de 15 olas, y después vendrán otras. En abril les vino una ley sobre residuos, tienen que hacer frente a nuevas obligaciones, que son muy lógicas. Cuando las miramos, decimos, pues, muy bien que las empresas tengan que reciclar mejor, reducir el plástico, etc. Pero claro, para ellas es un desafío continuo y un equilibrio que cambia continuamente. Y yo, para salir un poco de este debate de obligamos más a las empresas, y las empresas dicen, vale, pero es que yo acabaré cerrando el chiringuito porque ya no podré más. Yo creo que aquí el Estado tiene una vía para salir hacia arriba de este debate. Hoy, en España, cuando una empresa dona alimentos, o incluso productos, materiales, tiene un beneficio fiscal del 35% del valor contable de los productos donados. Esto parece mejor, o sea, entre esto y tirar, pues, alguien que no es financiero, es mi caso, podemos pensar, pues, 35% es mucho mejor. El problema es que hay pequeños detalles, el diablo está en los detalles. Una donación no es un gasto deducible, por ejemplo, cuando destruir es deducible, deducible, perdón. Entonces, son pequeños detalles contables que hacen que ahora mismo donar no es siempre más interesante que otras alternativas con el excedente. Depende mucho de cada empresa, de los costes logísticos, de transporte, de mil aspectos, pero es muy triste decirlo. No es siempre ventajoso donar frente a destruir. Yo, al Estado, me gustaría decirle, mira, si pasaras esta bonificación fiscal de 35% al 50%, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Europa, en Francia, es el 60%. Pues, lo cambia todo, porque la empresa puede aceptar leyes coercitivas si tiene recursos económicos. Y las empresas demuestran cada año que son capaces de hacer frente a muchos retos complicadísimos y seguir vivas y seguir produciendo valor, seguir pagando nóminas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que les tenemos que dar recursos. Y yo, la gran pena de esta ley es que no es una ley fiscal. Es una ley que lleva el Ministerio de Agricultura y no será una ley fiscal, porque no lo es. Y debería de serlo, en mi opinión, debería de ser una ley. La ambición la podría marcar esta bonificación fiscal, que es la ley de 35%, pasarla al 50%. Esto cambiaría la ecuación económica de la donación, daría un poco más de margen de maniobra a las empresas, que ya han demostrado que cuando entienden muy bien los problemas y cuando les viene una ley coercitiva, pero que además les damos recursos, pues son capaces de adaptarse muy rápidamente. Y ahora la gran pena es que esta ley no incorporara este cambio, porque no es una ley fiscal. Y me da la sensación, desgraciadamente, que es una ley que separa, en vez de juntar, dos mundos muy diferentes, el tercer sector, el mundo privado, que a veces nos cuesta entendernos entre nosotros, porque tenemos nuestro punto de vista y es normal, pero repito que aquí hacemos frente a un problema sistémico. Está genial Jean-Baptiste y todas las aportaciones que habéis hecho, habéis dado una visión tocando muchos matices, muchos puntos de vista. Yo me quedaría con la idea que un poco has comentado tú, Nuria, de la actitud de mejora continua. Las cosas no son perfectas y hay recorrido, llevamos una mejora ya hecha y desde todos los ámbitos, el tercer sector, la ciudadanía, con iniciativas, sector privado, asociativo, pues están empujando a mejorar y es evidente que está mejorando y la ciudadanía también con una concienciación cada vez mayor que también es evidente, me parece. Y bueno, ha surgido el tema de la administración pública, que pide, pero también tiene que dar, también tiene que dar. Y bueno, me ha parecido muy rico, me quedaría con el tema de la actitud de mejora continua que parece que es evidente y ligado con lo que habéis hablado, vamos a hablar ahora de la importancia de las alianzas y de la comunicación. ¿Qué importancia consideráis que tiene la comunicación con los diferentes grupos de interés, la comunicación interna, externa de vuestra organización, también la generación, el desarrollo de alianzas? Aquí hemos visto un montón de ejemplos. ¿Qué dirías? Si quieres comenzar tú, Mariona. Bueno, nosotras siempre como organización, como somos pequeñas, que decía al principio, trabajamos siempre en red, o sea que las alianzas son básicas porque si no, nos hundimos. Entonces, yo creo que es básico porque es un problema complejo, como decíamos ahora, que se tiene que abordar desde distintos actores porque uno solo, las ONGs no vamos a hacer nada solas y las empresas necesitamos un poco toda la colaboración de todos, de toda la cadena. Entonces, bueno, no sé, en este sentido, ya que estamos aquí, a mí me gusta destacar siempre la colaboración con Veritas porque, bueno, por una parte, estamos aprovechando productos, siempre que son de calidad, que son ecológicos y los hacemos llegar a personas que no tienen acceso a estos productos, que estarían fuera de su abasto. Entonces, yo creo que es una colaboración que tiene múltiples, aparte de no desperdiciar y de aprovechar, digamos, tiene otros beneficios. Y después también el trabajo en red y con este diálogo que decíamos que, bueno, yo creo que en este caso ahora con esto de la ley que decíamos no se está teniendo, pero que se puede tener y la ley catalana lo tuvo con todos los actores, pues es enriquecedor y además es lo que nos permitirá llegar a, no al desperdicio cero, pero bueno, a reducirlo bastante, porque al final la alimentación involucra a todo el mundo, toda la sociedad y productores, distribuidores, por lo tanto, si todo el mundo no hay un diálogo y no nos ponemos juntos, pues no se puede llegar a reducir. Y la comunicación, yo creo que a veces, bueno, es súper importante porque a veces si no se conocen las cosas no se actúa, o sea, como consumidores que tenemos mucho poder, si sabemos que es diferente consumir tomates de aquí cerca que del otro que viene de Chile, pues porque sabes que tiene un impacto ambiental, porque sabes que estás potenciando la economía y la sostenibilidad de aquí, pues yo creo que es información que hay que tener, que toda la información que haya es necesaria y además es también lo que permite avanzar. Monse, si quieres continuar. Sí, a ver, totalmente de acuerdo una persona sola no subsiste en el mundo, por tanto, la colaboración entre todos es la fuerza que tenemos, eso está claro, está demostrado y hay que continuar trabajando. Las alianzas son imprescindibles, son imprescindibles para la empresa privada con otros sectores, con otros sectores con la empresa privada y todos colaboramos. Son empresas pero también son personas, entonces, esto es indispensable siempre, yo creo que siempre encontraremos el punto de encuentro o el punto de colaboración si nos conocemos, si nos buscamos, si ponemos el empeño en ello. Claro, ella decía, somos una empresa, una entidad pequeña, nosotros somos una gran organización, pero también muchas veces se desconoce una parte de lo que hace nuestra organización y el poder hablar, el poder llegar, el poder iniciar una pequeña colaboración con una pequeña cosa te lleva a otros grandes proyectos, por tanto, es imprescindible las alianzas, el hablar, el poner sobre la mesa, el ir a llamar a puerta fría o a puerta caliente, el aprovechar el conocimiento de una persona con el de otra, porque muchas veces esta persona te ayuda a una nueva colaboración, las personas tenemos la capacidad de colaborar, de hablar y de ponernos en la piel muchas veces de otras personas, pues a nivel de empresas y organizaciones tendríamos que poder ser capaces de llegar a lo mismo, de ponernos todos en la piel, de respetar evidentemente el que una empresa privada es una empresa privada y tiene que tener una ganancia evidentemente, pero también hacia el otro lado ponernos y seguro que entre todos conseguimos y alianzas, es que no podemos ir a ninguna parte sin las alianzas, sean del tipo que sean, o sea, una persona sola no conseguirá nada, una entidad sola no conseguirá nada, trabajar de manera conjunta podemos llegar cada uno a su objetivo pero al objetivo de todos que es lo que nos interesa. Bueno, además vosotros sois ejemplos máster de generación de alianzas. Y de aquí y ese 0,9 que Nuria decía que todavía está, a ese 0,9 le tenemos que abordar y tenemos que trabajar de manera conjunta para poder reducirlo y con entidades que empiecen con temas de nuevas tecnologías aprovecharlas para ir, o sea, es que el aprovechamiento es de alimentación evidentemente, pero es que el aprovechamiento yo creo que es de potencial humano, de potencial industrial y de potencial de personas, ¿no? Que tenemos que llegar a aprovecharlo, el aprovechamiento fuera total, ¿no? Gracias, Monse. Nuria, si quieres continuar. Sí, totalmente mano tendida la colaboración, por supuesto, nuestro modelo es de colaboración entre empresas con el tercer sector como no podía ser de otra manera, con las empresas que buscan soluciones tecnológicas para luchar contra el desperdicio y luego también la colaboración público-privada que creemos que es esencial también en un proyecto como este. Muy rápidamente porque no quiero extenderme más, pero en el tema de fiscalidad que ha comentado antes Jean-Baptiste que es tan importante que efectivamente las empresas tienen un escenario muy complejo, sí que es verdad que también decir que desde ICOC y con otras organizaciones peleamos mucho para conseguir el IVA 0 para las donaciones antes del verano, fue ahí una votación ajustadísima, ajustadísima y al final lo sacamos para adelante porque es verdad que era una incongruencia total que fuera más económico en muchos casos destruir producto cuando además tenemos una ley de residuos y suelos contaminados encima de la mesa que poder donar. Entonces nosotros también proactivamente cuando vemos esos vacíos o esas mejoras también legislativas que se pueden apoyar y lo hemos hecho en colaboración con el tercer sector porque es que al final perseguimos todos lo mismo o sea lo que es de beneficio para todos hay que trabajarlo con esas alianzas que están dando resultado y luego la comunicación que hablábamos también un poco de la comunicación y no me quiero olvidar que han salido antes los mayores los mayores que tanto saben de desperdicio alimentario que nos pueden ayudar tanto pues nosotros también decíamos antes que buena parte del desperdicio que generamos se produce en los hogares y es cierto al final cuando nos dicen dónde se genera más desperdicio si analizamos toda la cadena de valor el 40% del total según dice la FAO está en los hogares lo generamos cada uno de nosotros en nuestros domicilios entonces ahí hay que tomar medidas y que mejor nosotros por ejemplo ahora mañana justamente tenemos el punto de encuentro ICOC contra el desperdicio alimentario también hago mi pequeña cuña publicitaria y entregamos un reconocimiento vamos a votar ahí porque hemos hecho un concurso muy simpático que le hemos llamado abufluencers para que los mayores que no nos olvidemos de ellos se conviertan también en influencers contra el desperdicio son los que más saben de recetas de aprovechamiento y demás y hemos hecho pues una convocatoria en las redes sociales para que la gente mayor con ayuda de sus hijos de sus nietos si no dominan la tecnología se grabaran y compartieran con nosotros pues recetas de aprovechamiento o algunos consejos y mañana pues elegiremos ahí en vivo y en directo con todos los asistentes a nuestro punto de encuentro al abuelo o abuela que ya os digo que son casi todas abuelas que son las que más se meten entre fogones o se metían ahora yo creo que eso ya está empezando a cambiar y ya tenemos muchos grandes cocineros también hombres pero las recetas que nos han llegado son casi todas de abuelas que van a compartir pues esos truquillos para aprovechar los alimentos en casa así que si ese reconocimiento para los mayores que no nos olvidemos de ello y que tienen mucho que aportar sobre todo en un debate como este que interesante Núria abufluencers ¿verdad? abufluencers sí muy bien lo buscaré Jean-Baptiste sí pues hablando de alianzas nosotros en Fénix la parte de nuestra actividad relacionada con la donación simplemente no funciona si no hay alianzas dependemos de alianzas entre nosotros estamos entre los dos entre los que tienen excedentes y los que son capaces de gestionarlo y distribuirlo y de hecho si no conseguimos que estas alianzas existan pues simplemente no tenemos razón de ser no podemos seguir nuestra actividad y es un desafío hacer que estas alianzas tengan lugar a gran escala porque ya existen pero el desafío es que existan a gran escala para dar salida a todo este excedente y existen cuando hay un alineamiento total de los intereses el interés de la Cruz Roja pues a lo mejor tiene públicos que necesitan ayuda y entonces necesitan llenar los puntos logísticos que tenéis de distribución alimentaria esto es un interés inmediato el interés de un fabricante agroalimentario pues es vaciar su almacén de este excedente que sabe que no va a poder vender que va a caducar que además ocupa espacio le supone un coste logístico etcétera etcétera si hay estos intereses en el papel siempre coinciden lo que pasa es que hay la logística y muchas veces la logística tiene un coste es una limitación concreta es una barrera y logística más fechas de velocidad pues a veces no se puede no conseguimos mover este excedente y hacer que se distribuya ¿no? y se podría si hubiésemos anticipado dos días más pero anticipar dos días más supone un riesgo para la empresa porque son dos días que podría haber dedicado a intentar vender esta mercancía y no lo hace entonces se corta un ingreso un poco antes ¿no? entonces claro es una decisión contraintuitiva para una empresa cuya misión es vender con lo cual bueno las alianzas en el papel siempre quedan bien pero en la vida real a veces es complicado por eso el aspecto financiero y la fiscalidad y es verdad que desde el mes de abril ya se puede aplicar arriba a cero en las donaciones yo observo pero no sé os pregunto pero hasta ahora no he observado que desde abril hayan aumentado mucho las donaciones incluso se está hablando que hay menos por otros factores seguramente pero claro entonces yo creo no sé si las empresas todas se han enterado bien de que ahora la donación puede hacerse de forma oficial con IVA cero y hay otros frenos desgraciadamente yo observo que hay empresas que me dicen no es que yo no quiero donar de forma oficial regalo productos pero a nivel contable lo declaro como una pérdida lo decían porque antes tenían que liquidar IVA era una doble pena además voy a perder dinero no tiene sentido pero es que además algunas me dicen que tienen el miedo de un control fiscal de Hacienda porque van a solicitar una ayuda fiscal relacionada con la donación que han hecho y tienen la creencia no sé si es una creencia que no tiene fundamentos o si es real pero creen que Hacienda lo que les va a dar por un lado les vendrá a buscar por el otro lado bueno son pequeños detalles pero otra vez el diablo se esconde siempre en los detalles las alianzas pintan bien pero para que funcionen pues tenemos que arreglar estos pequeños detalles no sé si queréis contestar a esto que he preguntado del aumento o no sí el aumento evidentemente no se ha notado al contrario pero también hay otros factores el tema del aumento de los precios de los productos supongo que han intentado reducir producciones con lo cual hay algo menos de excedente el aprovechar hasta último momento el poder tenerlos en los lineales o en los centros logísticos para distribuirlo luego en las tiendas o en las cadenas pero las donaciones han bajado y es verdad que el momento es complicado para todo el mundo y lo estamos evidentemente lo estamos notando y en cambio por el otro lado la presión de que han aumentado la cantidad de personas o de familias a atender nosotros ayer lanzamos creo Roja responde o creo Roja reacciona porque tenemos que llegar a muchísimas más familias y con 8 millones de euros de fondos propios vamos a empezar un tema de reaccionar a cubrir necesidades porque es que está está llegando a un punto que o ponemos y hacemos o hacemos algo de reacción proactiva no reactiva totalmente o esto tendrá un punto importante de un punto importante de no poder dar respuesta pero sí que es verdad que las donaciones se han reducido o sea esto es una es una realidad por tanto hemos de continuar picando más piedra y mirando de conseguir más más alianzas más comunicación más contarnos todos un poco lo que hay entre todos y poder aprovechar las 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 oportunidades de cada uno no sé si Mariana tú te querías no nosotros tampoco no hemos visto ningún aumento de donaciones en absoluto no sé decir si una bajada muy fuerte tampoco porque pero bueno nosotros también las cifras que son donaciones más pequeñitas por lo tanto pero sí que lo que decían ya tienes razón que no tienen que ser siempre medidas coercitivas o sea que pueden ser incentivadoras yo creo más en esto que en las coercitivas digamos y y también así se consiguen como más alianzas facilitar digamos la administración tendría que facilitar todas estas alianzas aquí yo si puedo poner mi granito de arena desde corresponsables nuestro medio de comunicación lo que sí que la buena noticia que os podemos compartir es que cada día las organizaciones en general de todo tipo comunican mucho más hacen mucho más pero también lo comunican mucho más y además cuando comunican te das cuenta que son iniciativas con muchas más alianzas y eso bueno no sé desde la pandemia hemos notado un incremento importante obviamente viene desde hace muchos años y es una progresión evidente y bueno os quería compartir también esa buena noticia nosotros que tenemos la visión de conjunto que a veces se pierde y además está genial que aquí también tengamos la visión de conjunto del tercer sector el sector privado está genial y bueno para finalizar vamos a ver cómo vamos de tiempo nos queda poco tiempo os pediría para que nos dé tiempo hacer alguna pregunta de la audiencia nos queda un cuarto de hora para que sepamos que resumierais en una frase breve un mensaje que os gustaría que se quedara la audiencia por vuestra parte que nos está escuchando no sé si quieres comenzar tú Mariona con un mensaje final que te gustaría que se quedara la audiencia bueno el mensaje final igual sería que evitar el desperdicio o sea el desperdicio tiene un impacto que nos afecta a todas y evitarlo también está en las manos de todas ya sea como consumidores o las empresas como productoras como distribuidoras poner conciencia en eso yo diría que no desperdiciemos oportunidades yo creo que sí que nos invita a la acción el desperdicio nos invita a la acción de todos los agentes de la cadena también pues yo pondría el acento sobre el alineamiento de intereses creo que si lo miramos de la buena manera todos desde los hogares hasta las empresas las entidades sociales tenemos un problema pero hay soluciones y si nos ponemos todos a verlo de cierta manera pues hay excelentes por un lado y hay necesidades por el otro a priori lo podemos conseguir que bien muchas gracias bueno tenemos ahora unos minutos en los que si queréis podéis preguntar algo a los expertos que nos acompañan no sé si tenéis alguna duda que os ha surgido muy bien bueno pues aprovecho entonces no sé Sofí si querías decir algo por parte de Veritas por ejemplo bueno nosotros ya muchos interlocutores nos conocen evidentemente pues forma parte de nuestro ADN digamos también como empresa Bicorp el ser sensibles con reducir nuestro despilfarro quizá digamos tras la charla yo también me llevo que quizá el objetivo sea más excedente cero que despilfarro cero es decir que desde el punto de vista de la empresa y pensando digamos en concepto empresarial está claro que cualquier negocio tiene interés económico en que este excedente sea el menor posible y por contra pues el tercer sector está contento de que existan estos excedentes aunque evidentemente no es como has comentado ni mucho menos la solución al problema entonces en cualquier caso yo me llevo que es un un modelo muy complejo donde como decía al principio existe despilfarro en cada uno de los eslabones de la distribución y definitivamente la solución está en cada uno y entrando un poco a lo que decías a Matisse que la solución está en el detalle y en cada eslabón la solución es diferente y las herramientas tecnológicas definitivamente nos tienen que ayudar a los negocios a ser más óptimos en nuestra gestión e intentar reducir este excedente y todos tener evidentemente la mirada puesta que si existe y siempre existirá algo pues al menos tener la puerta de salida lo mejor aprovechado posible para que no acabe siendo un residuo Genial Sofía está genial que hayas podido también compartir por parte de Veritas unas palabras no sé si alguien quiere compartir alguna reflexión alguna opinión pues perfecto bueno perdonad yo he llegado un poquito tarde pero la verdad es que lo que he oído me ha interesado mucho y y me ha hecho reflexionar un poquito porque sobre todo a nivel así como más más básico de ciudadano ¿no? de consumidor de casa que sí que es verdad que a veces tenemos mucho desperdicio en casa y te das cuenta cuando haces la limpieza ¿no? y no eres consciente hasta que haces esta limpieza y bueno nada habéis dicho cositas que me han impactado y que creo que mucha gente no conoce o sea que si no vas a charlas o estás un poco interesado en el tema es que no te llega ¿no? la parte de empresa lo que has dicho tú de la parte así más legal bueno la verdad es que me ha gustado mucho gracias no sé si alguien más quiere compartir algo bueno ¿me permites Jordi? claro que sí a raíz de lo que comentaba Sofí nosotros no estamos descontentos con el desperdicio evidentemente ni con los excedentes pero en un mundo ideal puestos a valorar sería lo ideal sería que no hubiera desperdicio pero que si hubiera un apoyo fiscal las empresas dentro de su responsabilidad social corporativa pudieran fabricar o comprar o producir o trabajar o hacer algo con una capacidad de tiempo porque estarían beneficiados para poder hacer este soporte a las necesidades que pudiera haber en la sociedad eso sería lo ideal y así no jugaríamos con excedentes de caducidades súper cortas la empresa podría tener dentro de sus responsabilidades sociales en la ADN de poder ayudar y lo podría donar de manera que fiscalmente le fuera también beneficioso eso sería a lo que hacia donde un modelo al que podríamos ir porque necesidades por desgracia igual que no habrá nunca desperdicio cero necesidades siempre las tendremos la intensidad que tenemos ahora es verdad que habría que reducirla pero en un mundo que pudiéramos trabajar de esta manera todos nos podríamos sentir mucho más cómodos y podríamos colaborar excelente Montse no sé si queréis compartir algo más solo una cosita a raíz de lo que decía Montse también que quizá el cambio tiene que ser necesitamos un cambio de modelo eso yo creo que lo vemos porque si no es difícil con este modelo de reducir por el final lo decíais todos que sería nos hemos acostumbrado a tenerlo todo todo a mano durante todo el año todos los productos hay tomates en diciembre nosotros hablamos también bastante eso de consumo de temporada de consumo de proximidad yo creo que son conceptos que ya tendríamos que ir incorporando todos porque es evidente que o vamos hacia aquí o es difícil ser sostenibles así en conjunto y que el sistema pueda mejorar y ser más sostenible todo el sistema muy bien bueno pues poco más ha sido un placer compartir con todas vosotras con todos vosotros y nada yo como última sugerencia yo os invitaría a salir de aquí con una sonrisa en la cara de verdad que sí porque ya veis que nos estamos movilizando se están haciendo muchísimas cosas a veces uno cuando mira al mundo se pone un poco triste porque ve que hay cosas que no funcionan del todo bien y a veces no sabes qué hacer al respecto y te sientes solo y no sabes qué hacer y aquí hemos visto hoy como desde todos los ámbitos están haciendo cosas están haciendo esfuerzos enormes y una actitud de mejora continua yo me quedaría con esa palabra y de trabajar en equipo lo de las alianzas que hemos hablado comunicarlo mucho para que llegue a todo el mundo porque había hay todavía ciudadanía a lo que no llega este mensaje o a sector privado al público obviamente también entonces nada una sonrisa en la cara seguimos trabajando por un mundo mejor y espero que lo hayáis disfrutado muchísimo con nosotros gracias 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 gracias